Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en un anuncio más de inversión en el Estado de México que nos permite seguir impulsando al Estado de México como un Estado atractivo para la inversión, gracias a las fortalezas que tiene nuestra entidad. El Estado de México es la segunda economía más importante de nuestro país, está inmerso en el mercado de consumo más grande, con más de 24 millones de consumidores y tiene, además de la ubicación privilegiada, una importante red de conectividad, de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria, que lo hace atractivo a la inversión. Un Estado que, además de contar con una fuerza laboral preparada, capacitada, también genera unas condiciones de estabilidad y de oportunidad para que la inversión se desarrolle en el Estado de México y eso nos permita generar empleos para las familias mexiquenses. Quiero agradecer a E-Group de la familia Elman y también a la familia Rivera Torres por la confianza en el Estado de México para un proyecto más, para un nuevo proyecto como es el que estamos inaugurando el día de hoy, Toluca Park 2, con una inversión de más de 300 millones de dólares, con una importante generación de empleos en una primera etapa, son mil empleos los que se han generado, pero una vez que esté concluido en su totalidad, podrá alcanzar a cerca de seis mil empleos para las familias del Estado de México y esto habla de un gran compromiso del sector empresarial, de seguir invirtiendo en nuestro Estado, de la confianza que hay en el Estado de México y, por supuesto, de que esa confianza se traduce en beneficio para las familias mexiquenses. Este parque, que además cuenta con instalaciones de primera a nivel internacional y que alberga ya a empresas de talla internacional, como lo es Henkel, en el caso de la bodega más grande que está en este parque y ya está comprometida a llevar a cabo operaciones en esta zona, nos permite seguir impulsando el desarrollo y la inversión en esta región. En particular, Toluca Park 2 se encuentra además ubicado en un espacio estratégico, al lado de la autopista Toluca Naucalpan, que acaba de ser inaugurada hace finales del año pasado, un proyecto muy importante que llevaba más de ocho años en proceso, no se había podido concretar y que gracias al impulso que se le ha dado en los últimos años, se logró terminar para finales del año pasado. Esto disminuirá los tiempos y costos de traslado con la Ciudad de México, por supuesto. La autopista México-Toluca, el aeropuerto internacional de Toluca, las mejoras viales que se están haciendo y se han hecho en Boulevard Aeropuerto, colocan a este centro logístico como un centro muy atractivo para la inversión, para las empresas y, por supuesto, también para la generación de empleos en esta región del Estado. El aeropuerto mismo, que además forma ya parte de este circuito de aeropuertos para la Ciudad de México, el Felipe Ángeles y el de Toluca, como un circuito de aeropuertos a nivel regional, a nivel centro país. Y, por supuesto, también ya contaremos para finales del año 2022 con la conclusión del Tren México-Toluca, que es otra obra de infraestructura muy importante, que también dará fortaleza y competitividad a esta región del Estado de México. Hoy en día, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo a causa de la pandemia, en donde ha habido un número muy importante de pérdidas de empleos, comercios que han cerrado, negocios, establecimientos, establecimientos. El hablar de inversión se convierte en algo muy importante para el ánimo y para las oportunidades de desarrollo de las familias. En particular, los parques logísticos han tenido la oportunidad de adaptarse a esta circunstancia, impulsando de manera importante lo que es el comercio en línea y les ha permitido seguir avanzando, seguir trabajando. La construcción como actividad se consideró una actividad esencial que nunca se ha detenido y que eso nos ha permitido continuar con este tipo de proyectos, este tipo de obras. Y, por supuesto, la infraestructura que se sigue llevando a cabo en distintas partes del Estado de México permiten que inversiones como esta se sigan impulsando y sigan teniendo éxito en el Estado. Hoy estamos en esta inauguración de este parque, pero también quiero reconocer el que este es uno más de los proyectos que E-Group está impulsando en el Estado de México. Recientemente, hace algunos días, nos reunimos con la familia Elman para conocer de los planes de inversión y de ampliación que tiene en el Estado. Es el Estado en donde más inversión está teniendo este importante grupo a nivel nacional. Y esto habla también de esa confianza que hay en el Estado por parte de los inversionistas y de la apuesta para seguir generando empleo y desarrollo y crecimiento en el Estado de México. Agradecemos la confianza de E-Group y de la familia Elman, de la familia Rivera Torres nuevamente por la confianza que hay en el Estado de México y estas inversiones que nos permiten generar el empleo que las familias requieren. Es importante destacar y mencionar que el empleo que requiere nuestro Estado se genera gracias a la confianza del sector privado. El gobierno genera las condiciones de infraestructura, de estabilidad, de paz, de seguridad que nos permitan atraer la inversión. Pero es el sector privado, es la confianza de los inversionistas los que nos permiten generar los empleos que las familias mexiquenses requieren. Por eso la importancia de este trabajo, de esta sinergia y en donde el Estado de México se ha caracterizado por ser un facilitador para esas oportunidades de inversión y un impulsor de infraestructura que nos permita seguir siendo cada vez más atractivos a la inversión y a la generación de empleos. Muchísimas gracias por la confianza y felicidades por esta nueva etapa en el desarrollo de ambos grupos y sobre todo de manera muy especial a las familias de esta región del Estado de México del municipio de Toluca y de sus alrededores, el Valle de Toluca por la generación de empleos que se va a poder generar gracias a este tipo de inversiones. Muchísimas gracias y mucho éxito a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.